Ok, dice si me dan esta función h y esta función p, entonces el valor de p composición h de 4 corresponde a, es una función composición, que vamos a hacer, le vamos a dar un valor de 4 a x y vamos a hacer la función, la segunda verdad, tengo número 1 y número 2, hacemos la segunda función que sería h, que h sería esta, 1 sobre x menos 5 y eso me da al menos 1, guardamos eso en x y hacemos la primera función que sería la función p, raíz cúbica de x más 1 y le damos igual, eso me da al 0, por lo tanto la opción a sería entonces la opción correcta.